Buenísimos días a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog Estoy a sala de calor ahora mismo, Dios mío, cerrando la ventanilla Son las 2 menos cuarto de la tarde, he bajado al centro porque tengo un almuerzo con los dueños de Starbucks, Vips, Ginos Aquí en España, han venido a Zaragoza y tengo un almuerzo con ellos, así que me apetece muchísimo, os podéis imaginar Estoy muy emocionada, pero antes voy a pasar por la farmacia porque tengo que comprarme las vitaminas Fundamental para mí, no puedo estar yo sin mis vitaminas, os las he recomendado muchísimas veces, por cierto, esas vitaminas Tanto en el vlog como en Instagram, en vídeos de favoritos, porque me encantan, llevo ya muchos meses tomándolas Y no me quedan así que tengo que ir a comprar, bueno, voy con el teléfono Todavía no he ido a arreglarme la cámara, o sea, es que de verdad, ya basta, basta ya Tienes que ir a arreglártela Uy, se me abre mucho la puerta, bueno, pues eso Que me voy a comprarme las vitaminas y a comer Vamos a comer muy bien, vamos a la mafia Estas son las que siempre tomo, pero he visto estas Y voy a preguntar la diferencia entre esta y esta Si no me cogeré estas, que son las que, además, bueno, las voy a coger ya porque solo queda un bote Me lo voy a preguntar, a ver, esta, que diferencia hay Ya estamos por casita, acabamos de llegar a cenar Y nos hemos puesto el bañador porque hace un calor tremendo Yo me voy a tomar mis vitaminas, que por cierto son, os las he enseñado muchas veces Pero son estas las que yo tomo Que son de la marca Solgar Me gustan muchísimo Antes me compraba el bote pequeño, pero ahora ya me compro el grande Porque es que son las que mejor me van Se ha nublado un poco, pero igualmente vamos a bajar Pues eso, que ya vamos con el bañador y todo puesto Pero que se ha nublado un poco No sé Si no lloverá Pero bueno, mira que ese nuble, da igual O sea, nosotros nos bajamos igualmente a la piscina Ahora mismo La comida ha ido súper bien He salido ilusionada, motivada He aprendido un montón O sea, genial, genial Me ha encantado Bueno, eso os lo he dicho Pero hemos estado con el director de expansión De la empresa que es propietaria Aquí en España de, seguro que lo conocéis Bibs, Starbucks, Foster Hollywood, Fridays Domino's Pizza O sea, y más, 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 más que tienen O sea, es una pasada Es una pasada todo lo que tienen Y ha sido, pues, genial, la verdad Ellos son propietarios de la central de esos restaurantes Y luego tienen ya franquiciados Bueno, también tienen locales propios Y eso, así que os podéis imaginar Ha sido una pasada Una pasada ¡Mira! Inés Inés Nos bajamos a la piscina Buenísimos días, ¿cómo estáis? Y bienvenidos un día más al canal Bienvenidos al mismo blog que ayer Iba a ir a hacer un nuevo blog Pero no, al mismo blog que ayer Aquí estamos tomándonos un café Yo un frappuccino Siguiendo en la línea de ayer Es que ayer, claro, estuvimos tanto hablando de Starbucks Y de Vips Y de Foster Hollywood y tal Que ya me dieron ganas Y yo le dije a Diego Oye, tanto hablar de café Y tanto hablar de esta empresa Digo, me está creando una necesidad Que hace días que no vamos a tomar un café Por ahí está Diego comiéndose un bocadillo Y también tomándose un café Y yo tengo una reunión ahora Bueno, hemos venido también porque tenemos que ir a un sitio Y entonces pues ya aprovechábamos A tomar nuestro cafecito Pero tengo una reunión y tengo ya el laito preparadito aquí ¿Veis? Listo y preparado Para tener el foto Por ahí está, miradlo Muy concentrado Esta mañana Hemos estado en Starbucks Ya lo habéis visto Hemos Luego hemos aprovechado Para hacer un montón de gestiones Que teníamos que hacer He tenido una reunión en Starbucks Y les hemos ido a comprar Sandalias a los peques Pues las voy a enseñar Porque las sandalias de la piscina Que les hemos cogido No son las típicas cangrejeras O las típicas sandalias Así que se suelen coger Pero están muy chulas Son de una marca que se llama Igor Y están hechas aquí en España Y como os digo Pues eso ¿Cuánto nos han costado estas? 24,95 Y son como os digo Para la playa Para la piscina Mirad Estas son para María Me han parecido muy monas O sea, primero porque tienen la suela bastante gordita Es blanda Y me parecen bastante resistentes Entonces pues bueno Que os digo Nos ha costado 24,95 Y están muy bien Me gustan Estas son las de María Y las de Alejandro Son iguales Pero en azul Además me gustan mucho los colores Y estas Son las de Alejandro Son iguales Pero en azulito Y luego le hemos cogido a María también Estas Que nos han parecido monísimas Monísimas Lo único que no sé qué tal le irán No lo sé Pero es que no me digáis Son monísimas Ideales Y a Alejandro Estas otras También le hemos cogido Estas sandalias Así para que vaya fresquito Porque al otro día le cogimos unos zapatos Que son ideales Y son de verano Pero es que hace tanto calor Que digo Es que me da como cosa Verle con zapato cerrado Al pobre Y entonces le he cogido Le he cogido las sandalias Y eso bueno Dice que ahora ya acaba el cole Pero ya para el cole Le iba a coger sandalias Y todo Porque está siendo impresionante Es que hace años Y años Y años Y años Y de hecho lo han dicho en las noticias Hace muchísimo tiempo Que no había un junio Tan caluroso Que yo amo el calor Ya lo sabéis Yo soporto muy bien el calor Pero claro El cuerpo no está acostumbrado A pasar tanto calor Así como de golpe Entonces Cuesta Pero Pero bueno Eso es lo que le hemos cogido Ah Y mirad lo que tengo Que monada De Starbucks Tengo Este kit De cubiertos De bambú Con pajita El limpiador para la pajita Palillos Cuchillo Cuchillo Tenedor Y cuchara Me encanta Me parece súper mono Me gusta un montón Y eso Y eso es lo que Bueno y aparte Hemos hecho un montón de cosas Nos ha fundido un montón Y hemos ido a la natación de María Que ahí sí que hemos pasado calor O sea Estábamos todos En la natación De los peques De verdad O sea Estábamos diciendo Por favor Me acuerdo que estábamos hablando Y hemos preguntado Oye qué hora es Y hemos mirado la hora Y era la una menos diez Y Hemos salido hablando Y a lo que hemos vuelto a mirar la hora Solo había pasado cinco minutos Y en plan En serio Solo ha pasado cinco minutos Nos quedan otros cinco minutos de sauna Impresionante De hecho He salido y le digo A Diego Necesito beberme Un litro de agua Vamos Por aquí tenemos Arroz integral Y un poquito de tomate Con orégano Y este es el kebab que os dije Os acordáis que es el de Mercadona Que tenía bastante buena valoración En principio Que es pollo Que es pollo En vez de sí Es pollo Con especias Y cebolla Así que Este es el reflejo de Diego Comiendo ya No me esperas No Ya estoy en el cole Como estáis Acabo de llegar Voy a buscar a los peques Y quería deciros A ver Hay una pregunta Que me hacéis muchísimo Además desde hace Ya bastante tiempo Ya la he contestado En algunas ocasiones E incluso La he contestado En directos Pero a raíz de deciros Que voy por la vida Más tranquila Con más calma Que al final Pues toda esa energía Que tengo dentro La canalizo mejor Me sienta mejor Que antes iba mucho más acelerada Gritaba más ¿Os acordáis? Bueno pues estoy hablando De esto hace unos vídeos Y una de las Y que me tomo todo Con más calma Y que voy más tranquila ¿No? Digamos Y bueno Pues una pregunta Que me hacéis muchísimo Es si me sigo despertando A las 5 de la mañana Y la respuesta es Por supuesto Que me sigo despertando A las 5 de la mañana No me cuesta Es un hábito Que tengo en mí Y que me encanta De hecho Es un hábito Que me ayuda A ir más tranquila El resto del día Porque tengo ratito Para leer Para reflexionar Para escribir Para hacer yoga Para antes de que nadie Se despierte Entonces es una maravilla Y también los fines de semana O sea Es que me encanta Así que es cierto Que he hecho dos cambios El primero Me puedo levantar a las 5 Entre las 5 y las 5 y media O sea No me pongo el despertador A las 5 De hecho No me pongo el despertador Me despierto sola Porque es un hábito Y me suelo despertar 5 o 5 y media Los yoga No sé que me acuste muy tarde Que duerma mal Bueno Hay que dejar que las cosas Fluyan Y escuchar a tu cuerpo Pero si me sigo despertando Y no duermo siesta Y estoy bien Tengo energía O sea Es que Me gusta Antes no lo hacía O sea Antes no me costaba Y por supuesto No me cuesta ahora Lo hago por sus beneficios No lo hago por ser más productiva Antes Sí que lo hacía Para ser más productiva Para No Ahora no Ahora lo hago Porque realmente Es que me sienta bien Me sentaba bien antes Y me sienta bien ahora Y otro cambio Es el de No ser cuadriculada Con mi rutina De mañana Os acordáis que antes Sí que iba De 20 minutos En 20 minutos ¿No? Haciendo pues 20 Hacia la rutina Era el 20-20-20 Y me ponía mi cronómetro Y cuando llevaba 20 minutos leyendo Para ama Me ponía a escribir Luego me ponía a hacer deporte O al revés O bueno Iba variando un poco El orden Pero sí que eran 20 minutos clavados Ahora Dejo Ahora dejo que fluya O sea Ahora Me pongo a leer Y no miro la hora Cuando me apetece Dejar de leer Dejo de leer Me pongo a escribir Es que están viniendo las mamás Cuando me apetece Dejar de escribir Dejo de escribir Cuando me apetece Ponerme a hacer yoga Hago yoga Y así O sea Dejo que fluya Hago las cosas Que me sintan bien Pero dejo que fluya Si os apetece Ya haré un vídeo De esto Una rutina de mañana Pero Como os digo Muchas veces Me habéis dicho Que por qué no sigues Publicando Es que Por qué no sigues Publicando La foto de las 5 Y esto es una Y esto es algo Que ya cambia Hace bastantes Bastantes meses Antes de Calmarme Y estar tranquila Y es que Uno de mis nuevos hábitos Bueno Que ahora ya no es nuevo Pero Una cosa que cambié Es que dejo el teléfono Apagado Bueno no apagado Pero está en modo avión Hasta que me pongo a trabajar Entonces claro Que también lo hago por la mañana Pero al cabo de un rato Antes de que se despierten Y piques Pero al cabo de un rato Entonces claro No hago la foto Antes Lo que sí hacía Era hacerme la foto Y volvía a poner La publicaba en redes Y volvía a poner El teléfono en modo avión Pero no me gusta La sensación De meterme en redes sociales A las 5 de la mañana O sea No es el hecho De que me distraiga O de que luego me ponga A ver cosas Porque no Porque me hacía la foto Lo publicaba Y pum Y lo apagaba Pero la sensación De meterme en redes sociales A las 5 de la mañana No me gustaba Prefiero no tocar nada De tecnología Ni tenerla en mi mente Hasta que No decido Que quiero comenzar A programar mi día O a trabajar en ese ratito Y ya directamente Ponerme a leer Prepararme un café Tranquilamente Hacer yoga Escribir mis reflexiones Y pues eso Así que sí Me sigo despertando Y me seguiré despertando Porque me encanta Y me apasiona Es un ratito Que disfruto muchísimo Buenísimos días ¿Cómo estáis? Feliz domingo Espero que estéis muy bien Mirad que fresquito entra Bueno el fresquito No lo podéis ver Podéis ver el viento Que entra por la ventana O sea Que bien hemos dormido hoy Necesitábamos dormir así de bien Porque la noche de ayer Fue horrorosa Que calor pasamos O sea Impresionante Bueno Hoy es domingo Como os he dicho Son las 9 y media de la mañana Ya tengo a mis peques Súper despiertos Desde las No sé qué hora eran Pero muy pronto Muy pronto Y Ayer os enseñé este libro No Antes de ayer os enseñé este libro Por Instagram Que se llama Vida Low Talks Y Os pregunté si queríais Saber mi opinión Y me dijisteis que sí En un altísimo porcentaje Así que os cuento Nada O sea Simplemente deciros Que me está gustando bastante Es un libro Que me llamó mucho la atención Y está muy bien Porque No es radical O sea De hecho la autora Lo dice desde el principio Dice A ver Yo te voy a dar consejos Te voy a dar tips Te voy a dar herramientas Para que tengas una vida Más saludable En general Tanto a nivel mental Tanto a nivel De cosas que utilizamos En nuestro día a día De comida también Pero Hay que encontrar Un equilibrio Entonces Bueno Te enseño unos consejitos Que están muy bien Para hacer pequeños cambios Y como os digo Tener una vida más saludable Pero nada Nada radical Pero pequeños cambios En nuestra vida Que te ayuden A tener una vida más saludable En cuanto a alimentación O incluso objetos Que utilizamos En nuestro día a día Sí Y de hecho Ya he empezado Con algunos cambios Porque ya sabéis Que yo soy acción-reacción Entonces me ha gustado mucho Y ya me he hecho una lista De cosas que quiero cambiar Porque además Otra cosa que dice Dice A ver No es cuestión de que ahora Te pongas a mirar Todo lo que tienes en casa Y tires Porque eso tampoco sería bueno O sea La idea es que tú tengas en mente Esos cambios Sí que si crees Que están perjudicando A día de hoy A tu salud Sí que hagan los cambios Desde ya Pero si hay cosas Que estás utilizando ahora Que no perjudican a tu salud Cuando vayas a reponer Intenta pensar en algo Que sea mejor Que en comprar lo mismo Cosas así Está muy bien Me está gustando mucho Ayer estuvimos María y yo En un desfile Que nos invitaron Al desfile de marcas aragonesas Es la... Ahora mismo estamos en Aragón Ahora mismo estamos en Aragón Fashion Week Bueno ya he terminado ¿Te está gustando? Sí ¿Sí? Me está gustando mucho Ya estamos situadas Y preparadas Para ver el desfile De las marcas aragonesas Me he venido con María Que está muy ilusionada Hemos estado ya tomando algo En la sala Y mira Madre mía Tenemos un viento Mira lo que ha puesto mi hermana En el chupete ¿Qué le has puesto? El petete Oye este muñeco era mío De cuando era pequeña Y ahora no está ahí estupendo Ay os voy a contar una cosa Mira He puesto hoy En este difusor Un poquito de agua Y unas hojas de laurel Y huele Súper bien Súper bien O sea saca un aroma Me encanta Me encanta Y el otro día puse limón y canela Y también olía muy bien O sea maravilloso Lo que pasa que luego Se quedó como una pasta Claro al final Esto está hecho para aceites Pero bueno Se quedó como una pasta Y lo he tenido que limpiar Bastante Bastante En profundidad Pero bueno Por si lo queréis hacer Huele muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!